Gato, gato, rey me, el gato más guapo de todo el universo, gato, gato, rey me, suscríbete ya de una vez. Hmm. Hmm? Hmm. Uh, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! jara' que estáis ala la la gente haто atento la wawani jara' que estáis ala estando ¿qué es verdad? mami, santo no monsige mami, santa hay cosas en ando a 이유로 ohhh vea, ¿qué es verdad? ahora este en tu casa ha ha ha, rambachan no pasa nada hmm, ya no hay aún tada' hmm ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!